El puerto de Tilmans, de 5.400 metros sobre el nivel del mar, ha sido toda una prueba de fuego que hemos disfrutado como niños. A pesar de su exigencia física y mental, su ascenso ha resultado ser espectacular. Durante la bajada hemos tenido que evitar provocar aludes y caer en las profundidades de un glaciar y esta noche la hemos pasado acampando a menos 10 grados. El invierno cada vez está más cerca, pero aún nos queda por cruzar todo el Himalaya a pie y completamente solos. De momento llevamos 750 kilómetros recorridos en unos 50 días. Aún nos quedan por delante 1.000 kilómetros más de grandes obstáculos. El descenso hacia el valle de Langtang estuvo marcado porque había unos arbustos muy altos que eran un gran problema. No había camino. Era inexistente. Por lo que tuvimos que cruzar a campo otra vez un bosque. Un bosque de arbustos de 2 metros secos que pinchaban mucho, pinchaban bastante. Y nosotros íbamos con la mochila, con la chaqueta para no cortarnos. Pero ni así algún corte nos hicimos. Pero fue parte de la aventura. Al final todo suma. Y fue divertido. Enganchado me he quedado. Yo cuando pensábamos que entrábamos en el Parque Nacional de Langtang, que es un valle precioso, nos encontramos que tenemos que cruzar un río helado. Era un río con bastante caudal y estaba muy frío. Y bueno, lo de siempre. Cruzar el río es quitarte los calcetines, las botas, poner todos los móviles o cámaras que tengas arriba de la mochila por si caes, intentar que no se mojan, ¿no? Y muchas ganas. Meterle muchas ganas porque el río está muy frío y lo tienes que cruzar. ¡Ah! Acabamos de entrar en el Parque de Langtang y aquí tenemos la montaña que le da nombre a este valle. Langtangri, 7.200 y pico metros. Una preciosidad. El 25 de abril de 2015 hubo un terremoto devastador en Nepal que se convirtió en el desastre más grande de la historia de los ascensos comerciales al Everest y que dejó 9.000 muertos y más de 22.000 heridos en todo el país. Y en esta zona donde nos encontrábamos, en la zona de Langtang, había un pueblo con este mismo nombre, Langtang, que quedó completamente sepultado por unas rocas que se desprendieron por culpa de este terremoto. Se saldó con 300 habitantes del pueblo muertos y 200 excursionistas que estaban por la zona también fallecieron. Entonces es una zona que desafortunadamente tiene un valor histórico extra ahora y se tiene que tener en cuenta cuando uno pasa por aquí. Es importante conocer la historia que pasó no hace tanto tiempo en este valle de Langtang. El descenso de Langtang fue muy rápido. En ese momento la forma física de Sergi Mia era muy buena, excepcional. Lo acabamos cruzando en tan solo 20 horas, incluyendo las que dormimos, o sea que fuimos muy rápido. Tras cruzar el valle de Langtang conocemos a la profesora de un colegio y nos enseña dónde está la cantina para poder comer algo. En el Himalaya hay muchas culturas que habitan estas montañas y nuestra expedición nos permitía interactuar con muchas de estas distintas etnias que nos íbamos encontrando. La más conocida a lo mejor o la más popular es la de los Sherpas. Pero también, por ejemplo, ahora estábamos en la región de Gatlán y aquí nos encontramos con una etnia distinta que eran los Tamang. Cambia desde la ropa, puede cambiar también la lengua, el idioma, la cultura gastronómica, la actitud. Se nota, hay muchísima variedad y es un país que a nivel de riqueza cultural es brutal. La relación con Sergi durante todo el trayecto era buena, muy buena, como no podía ser de otra manera. Al final teníamos un objetivo común, un medio que era caminar y sabíamos que teníamos que trabajar en equipo para conseguirlo. Creo que los dos sabemos escuchar al otro e incluso renunciar a lo que nosotros podemos creer cuando se tienen que tomar decisiones. Si pensamos distinto, pues creo que tenemos la habilidad de escuchar al otro y cambiar de opinión si es necesario. Y sí que es verdad que a partir de llevar dos meses ya nos quedamos sin temas de conversación. Pero bueno, era divertido porque yo me sabía todos los calzoncillos y los colores de calzoncillos que tenía Sergi o todos los perros que había tenido o todas las experiencias que había vivido en China porque había tanto tiempo que nos lo habíamos explicado todo. De este pueblecito venimos. A partir de este punto de la expedición empezamos a transmitir un poco de 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 un poco. Transitar por cotas más bajas sigue siendo la ruta extrema, pero en esta parte de la ruta transcurre por zonas un poco más bajas. Y eso nos permitía, como físicamente nos sentíamos mejor, nos permitía poder avanzar muchísimo a pesar de las subidas y bajadas continuas que había. Y de hecho, en uno de estos días acabamos realizando el récord de desnivel acumulado, que fue de 3.833 metros en un solo día. O sea, prácticamente 4.000 metros de desnivel acumulado en un solo día. Y es que era una parte del mapa con cuestas continuas, con subidas y bajadas continuas, con muchísimos puertos, pero también con muchísimos pueblos que nos permitían de nuevo poder experimentar la riqueza cultural de esta parte del Himalaya. En los pueblos a cotas más bajas vimos muchísima gente trabajando en hierro, la madera. Muchos artesanos, vimos muchos mercados pequeños, muchas mujeres trabajando en el campo. Vimos Nepal en estado puro, porque no son sitios aparentemente muy turísticos, son sitios que cuesta llegar, son sitios remotos. La Pagón nos robó el corazón. De hecho, ese día teníamos una ruta marcada y la rompimos, rompimos el itinerario que queríamos hacer porque nos gustó tantísimo ese pueblo y lo vimos tan lleno de vida que decidimos parar. Bueno, hoy queríamos andar 10 horas y al final hemos hecho dos y hemos decidido quedarnos aquí porque nos encanta este pueblo y porque tiene té a 20 rupias. Ese día lo dedicamos a visitar el pueblo, a conocer un poco sus gentes, a hablar con ellos y fue súper interesante el hecho de poder estar tan metidos en la cultura de Nepal. Aquello nos permitió conectar con los pueblos por los que llevamos pasando. Veíamos la vida de los habitantes de esta región, cómo pasan los días, cómo se comunican entre ellos, cómo es la vida social en estos pueblos. E incluso nosotros pudimos formar parte de estas interacciones que se producían en las calles del pueblo. Nosotros nos forzamos a aprender Nepalí y también aprendimos tibetano porque es imperativo para cruzar el Himalaya caminando. Necesitas poder comunicarte y ellos no hablan mucho, no hablan inglés en general, por lo que la única manera es hablar Nepalí o hablar tibetano. Poco a poco nos acercamos a la zona de Manaslu, un punto muy importante de la expedición. Allí es obligatorio acceder con guía y eso es algo que queremos evitar. Así, después de 900 kilómetros, estamos muy contentos porque empiezan a tener sus propias bocas y dentro de poco podrán hablar con nosotros. Y tendremos conversaciones distintas que con Dani estamos ya cansados de repetir historias. El Parque Nacional de Manaslu nos lo habían pintado como un parque muy auténtico que estaba reservado a poca gente, que no muchos extranjeros habían podido pasar por ahí todavía. Finalmente llegamos a la zona, al área de conservación del Manaslu. Manaslu es otra montaña de más de 8.000 metros. Y esta área de conservación es obligatoria entrar con guía. O sea que para nosotros era un punto importante porque no queríamos tener que contratar los servicios de ningún guía. Y por lo tanto aquello podía definir por dónde acabaríamos circulando. Pero nosotros teníamos claro que queríamos ir por allí. Estamos muy contentos porque hemos conseguido entrar en la área de conservación de Manaslu. No solo sin pagar, que siempre está muy bien, sino además lo más importante, sin guía. Cuando finalmente conseguimos convencer a los trabajadores del área de conservación de que podíamos entrar sin guía, nos sentimos muy contentos. Estábamos visitando una zona normalmente reservada a grupos turísticos comerciales. Y nosotros nos de los pocos, de los muy pocos, que en toda la historia turística de esta área de conservación, pues podíamos entrar allí completamente solos. Calculamos estar cuatro días en Manaslu, si todo va bien, saliendo por el Arquia Paz. Y de momento los paisajes que estamos viendo, espectaculares. Una pasada. Para nuestra expedición, el hecho de no llevar guía, pues nos dio muchísima libertad. Libertad para escoger dónde dormir, para aproximarnos de una manera mucho más directa y sin intermediarios con la cultura local, con las gentes. Fue una ventaja y realmente un punto muy positivo el hecho de no tener que llevar guía en Manaslu. Manaslu era un sitio muy bonito. Básicamente, el recorrido era ir ascendiendo muy progresivamente y aquel ascenso nos hacía ver todo tipo de paisajes, pero sobre todo era un paisaje muy húmedo. Sobre todo había muchísimas cascadas en muchísimos sitios. Había también puentes en suspensión larguísimos que teníamos que cruzar durante varios minutos y que impresionaba mucho no solo el paisaje y no solo la sensación de vértigo, sino también el cómo se había llegado a construir un puente en suspensión tan y tan largo. La obra de ingeniería que eso suponía en una región como esta de Nepal. Yo creo que para completar el Great Himalaya Trail, más que tener o no tener suerte, tienes que creer que tienes suerte y sentirte un afortunado y gozar cada metro que recorres y pensar que ese es el momento y que ahora lo tienes que hacer. Si no crees que la suerte está de tu parte, ¿cómo lo vas a cruzar? No es una misión suicida. Necesitas pensar que el mundo quiere que tú hagas ese camino y te tiene que nacer de ti saber que lo puedes hacer. Desafortunadamente era algo relativamente habitual el ver basuras tiradas por la naturaleza y sobre todo tiradas en ríos y es que en estas partes es muy difícil el tema de la gestión de residuos y eso desafortunadamente acaba impactando en la naturaleza. Muchas veces los caminos son muy estrechos y están en un valle, por lo que cuando viene una caravana de yachts o de caballos, que es como transportan normalmente las mercancías, lo que se tiene que hacer y lo que es importante recordar es ponerse del lado de la montaña para dejar a los animales pasar porque si tú te pones del lado del valle y el animal pasa y te da un golpe sin querer puede ser que te desequilibres y que te vayas hacia abajo y anualmente mueren turistas porque caen por culpa de animales y caen al vacío. Pues esto es Manaslo, la octava montaña más alta del mundo. ¿Qué cuánto hace? 8.163 metros. Estamos en San Bagaón, que está a unos 15 kilómetros del puerto, que pasaremos en breves, en el puerto de Alarque, que es el que nos sacará de Manaslo y estamos muy contentos porque no estamos en un hotel, no estamos en un lodge, no estamos en un guesthouse, sino que estamos en este sitio que veis, que es un sitio muy local, muy tibetano. Sí, hemos visto unos señores en la entrada, hemos dicho si tenían una habitación, se han quedado un poco dubitativos, pero han dicho, sí, sí, venid, tal, y nos han enseñado el comedor, que es una pasada, estamos muy contentos. Sí, es muy bonito y creemos que, bueno, tenemos mucha suerte de poder estar aquí sin ningún guía, porque creemos que cuando vas con guía, pues a ellos te llevan a los sitios más turísticos, de los que ya se conocen, y el hecho de poder estar así libremente, pues nos permite conocer a gente local y poder estar en un sitio como este, que es una experiencia muy única. Y poder aportar también, pues, nuestro granito de arena al desarrollo de la economía local, no solo a los grandes guesthouse y hoteles, que ya tienen mucho dinero. Exacto. El pueblo era increíble, había muchísima gente, era bastante grande, y seguramente la mejor cosa a nivel paisajístico del pueblo es que desde ese pueblo se podía ver el monte Manaslu. Había muchos yaks que campaban a sus anchas, pero también había gente que se desplazaba a caballo y, sobre todo, pues, había personas dispuestas a interaccionar con nosotros, con una genuina curiosidad por nuestras historias, por nuestra cultura. Entonces, es en esas situaciones cuando se produce un intercambio cultural real, ¿no?, cuando no hay intereses económicos de por medio. Hoy tenemos que superar el Arquepas, un puerto de más de 5.100 metros de altitud. Empezamos a andar con el primer rayo de sol. El ascenso al Arquepas, que es el paso que nos llevaba fuera del Parque Nacional del Manaslu, fue un ascenso bastante fácil, relativamente fácil, más de lo que estábamos acostumbrados. Estábamos ya muy bien aclimatados, estábamos ya muy buena forma física después de tantas semanas por el Himalaya y, además, la ruta no era extremadamente complicada, por lo que este puerto fue uno de los más sencillos de superar, de más de 5.000 metros y también no le faltaba belleza al entorno. La verdad es que es un sitio muy bonito. Bueno, he conseguido otro paso para la historia. El puerto del Arque. 5.160 metros, teóricamente. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Bueno, dejamos detrás Manaslu. Creo que ha sido el más fácil, ¿no? Ya vayas a 5.000. Sí. Creo que sí. Al final, a partir de los 5.000 le ha empezado a costar un poco, pero el camino era bastante fácil. No hay nieve casi, el sol es desprendeo. Nada, dejamos detrás Manaslu, que nos ha gustado mucho, que el camino estaba fantástico y que era muy bonito y ahora entramos a... a la Purna. ¡A la Purna! Ahí vamos. antithámonos, la Purna. La Purna. ¡Gracias! ¡Lo hemos conseguido! ¡Mil kilómetros! ¡Mil kilómetros! Este es el punto exacto en el que cruzamos los mil kilómetros. Habíamos realizado los primeros mil kilómetros de los mil ochocientos, dos mil kilómetros que teníamos en mente que haríamos. Por lo que estábamos en el Ecuador muy felices, en una forma física excepcional, pero yo creo que lo más importante era que seguíamos todavía más motivados que el primer día. Hombre, estar solo en el Himalaya o en una zona remota cualquiera es siempre una situación de paz, de tranquilidad, de que sabes que estás tú solo y que dependes de ti en gran parte. Seguramente es una sensación que buscábamos a menudo cuando viajábamos. Se nota que esta es una zona un poco más turística porque de repente nos encontramos caminando por carretera. Hacía casi tres semanas que no veíamos un vehículo. Durante los meses de la expedición la verdad es que el tema de la higiene fue un poco complicado. Durante las primeras semanas sí que encontrábamos ríos y hacía suficientemente buen tiempo como para plantearnos, asearnos en el exterior. Pero a medida que iba avanzando el tiempo y que se acercaba el frío, eso se convirtió en una quimera imposible. Aquí en la zona de la Napurna pudimos negociar muy bien el poder tener una ducha de agua caliente, la única de toda la expedición y la que se convertiría también en la última ducha de todo lo que quedaba de expedición. Estamos preparando ya para subir hoy al Torongla, que es un puerto de 5.400 metros, con una trágica historia. Y estamos un poco asustados por el frío, porque hoy aquí a 4.200 metros ha hecho bastante, bastante frío. Y después de a Napurna, ya mañana entraremos en la zona de Dolpa, si todo va bien. Y allí sí que es una zona conocida por hacer mucho, 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 mucho frío. No, no, tú lo dices, eh. Y llevábamos mucho peso en comida porque nos dirigíamos a una región que habría poca comida y teníamos que tener provisiones. Por lo que el ascenso se me hizo, se me hizo larguísimo. Parecía que no estaba aclimatado, cuando sí que lo estaba, porque llevábamos tiempo a cotas muy altas. Pero se me hizo, era todo costa arriba, se me hizo duro, muy duro, muy cansado, muy fatigado. Pero sobre todo mentalmente, no tanto físicamente, sino mentalmente, estaba extenuado. No me salían las cosas y estaba cansado, anímicamente estaba agotado y eso repercutió en el equipo, seguramente. Y yo ese día lo pasé fatal. Empieza a nevar. Me fascina encontrar este pájaro a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hay vida en todas partes. El toro en glad tiene la mala suerte de ser conocido también por una catástrofe que sucedió hace unos años, cuando se produjo una gran ventisca y un montón de aludes que, desafortunadamente, acabaron quitando la vida a docenas de personas, la mayoría excursionistas y guías o serpas que los acompañaban. Y se acabó convirtiendo en uno de los desastres naturales más mortíferos y más catastróficos de la historia del Himalaya en Nepal. Hace tanto frío como pensábamos y el problema es que tenemos mucha comida en las mochilas porque ahora nos dirigimos hacia Adolfo. y nos pesa muchísimo todo y nos falta oxígeno y hace, bueno, está nevando, hace viento, o sea que un poco, un poco de tortura, ¿eh? No. 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 Están las típicas banderillas de oración y la verdad es que el gran protagonista de este ascenso hasta este puerto ha sido el frío. Hace mucho frío, está negando, los dispositivos electrónicos han dejado de funcionar porque las baterías han muerto por culpa del frío. O sea que creo que nos vamos a quedar muy poco tiempo aquí y vamos a bajar rápido a buscar el calorcito. Dani, ¿conseguido? Un puerto más. Tal y como nos temíamos, en el Torongla nos encontramos muchísimo frío, estábamos por debajo de los menos 10 grados y fue un ascenso mucho más duro de lo que nos pensábamos. ¡BARCELONA! 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 ¡Adiós! 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 ¡BARCELONA! Después de más de mil kilómetros andando sin asistencia, Dolpa para nosotros era y es una de las regiones más remotas que hay en el Himalaya. Por lo que teníamos mucha comida, estábamos preparados, pero sobre todo a nivel mental teníamos muchísimas ganas de enfrentarnos y de intentar conseguir ese objetivo que era cruzar Dolpa caminando. Después de más de dos meses de dura expedición por las rutas más altas del Himalaya, ahora llegábamos a Dolpa, la región más extrema, remota, dura y peligrosa de toda la cordillera y donde nos íbamos a encontrar la muerte más cerca que en toda la expedición. ¡BARCELONA!